Cordial saludo estudiantes del espacio académico neumática oleodinámica A continuación observamos un circuito el cual hay que diseñar la lógica interna del circuito electroneumático que está inmerso en estas cajas negras para que se cumpla la siguiente secuencia Tenemos dos cilindros de simple efecto A y B accionados cada uno por una electroválvula 3.2 normalmente cerrada accionamiento eléctrico, retorno, resorte Y0 y Y1 son las respectivas bobinas y aquí abajo en el circuito de potencia la encontramos Y0 y Y1 ¿Qué debe hacer el circuito? Al momento de colocar presión por la válvula de corredera 2.2 debe cumplir la siguiente secuencia Cuando pulse BP0 el vástago del cilindro A sale Suelto BP0 y el vástago del cilindro A se queda afuera Para que el vástago del cilindro A retorne debo pulsar BP1 Pero la condición es que para que salga el vástago del cilindro B debe desactivarse Y0 La solenoide que conmuta la electroválvula 3.2 del cilindro A Tan pronto como sucede el vástago del cilindro B se queda afuera Para que el vástago del cilindro B retorne debemos pulsar BP2 Vamos a ver el ejercicio para que lo aprecien y desarrollen el circuito Veamos Pulso BP0 Suelto BP0 Y el vástago del cilindro A avanza Si yo pulso BP2 por equivocación no debe pasar nada Para que el vástago del cilindro A regrese Retorne A0 Y el vástago del cilindro B avanza Pulso BP1 Ahí lo podemos apreciar Suelto BP1 El vástago del cilindro A retorna a su posición inicial A0 Y el vástago del cilindro B avanza Y se queda en su posición B+. Si yo pulso BP0 por equivocación no debe pasar nada Para que el vástago del cilindro B retorne debo pulsar BP2 Ahí vemos Pulso BP2 Y el vástago del cilindro retorne Esa es la secuencia que debe cumplir el circuito muchachos Por favor diseñar todo lo que está aquí internamente en la caja negra y realizarlo Atención a las observaciones Si pulso BP2 No pasa nada BP2 solamente debe cumplir con retorno del vástago del cilindro B Si pulso BP1 No debe pasar nada La secuencia inicia cuando pulse BP0 Suelto BP0 El vástago del cilindro A se mantiene afuera Cuando pulse BP1 El vástago del cilindro A retorna Y el del B avanza y se queda afuera Para que el vástago del cilindro B retorne Debo pulsar BP2 Por favor diseñar el circuito Y entregarlo en la clase del día de hoy